De parte del Hospital del Ciudad Neyri y de la comunidad en general, nosotros de forma muy cariñosa, de forma muy alegre, queremos compartir este pequeño obsequio que es para el pequeñito Liam, que es un costarricense. Le damos la bienvenida a este pequeño ciudadano costarricense, entonces en nombre de todos nosotros le hago entrega de este obsequio, que es para su bebito. Bueno, amén, amén, Dios le pague. Una venezolana de 26 años, quien llegó en trabajo de parto al Hospital de Ciudad Neyri. Ella es una migrante que desafió la selva del Darién en avanzado estado de embarazo. La joven ingresó en labor de parto y de inmediato fue abordada por el equipo médico y de enfermería obstétrica del hospital. Lo primero es llegar al hospital asustada con mi esposo y la atención desde un inicio excelente. Desde un inicio el doctor que me atendió, que me revisó, fue muy chévere, muy complaciente. No me demigró por ser inmigrante. Luego que entré en labor de parto, también el otro doctor, las enfermeras, todos pendientes de mí. Luego salió el bebé. Igual, ellos súper chévere la atención. No me dejaron en ningún momento sola. Y les estoy hablando desde el doctor hasta la que me llevaba la comida. Nunca me hicieron un trato de discriminación, vuelvo y les repito. Siempre fue como que si yo fuera alguien más de aquí. Al contrario con el bebé, las enfermeras estaban pendientes. Cumplieron con todas las expectativas, es más, las que uno podría imaginarse aquí. El bebé nació súper chévere. Yo era la que me complicaba y los médicos no me dejaron salir hasta que no estuviera bien. Pero el bebé nació súper chévere. Darles las gracias y decirles que Dios se los multiplique y los bendiga. Me le colocaron todas las vacunas, me explicaron el esquema de vacunación. ¿Cómo se podría decir? Me dijeron que el bebé próximamente tengo que llevarlo otra vez a consulta para ver cómo él va. De acuerdo con lo indicado por ese centro médico, al pequeño Lian se le hizo una prueba del talón, examen médico que se realiza a los tres días de nacido, que permite detectar determinadas enfermedades de origen genético. Además, recibió las primeras vacunas y cedió educación en salud a la madre acerca de la importancia del esquema de vacunación en los infantes. En este momento, esta familia se encuentra en uno de los albergues que fue habilitado en la zona a la espera de poder retomar su camino hacia los Estados Unidos. El hospital de Ciudad Ney le recibe a una mujer de 26 años de nacionalidad venezolana, la cual ingresa en labor de parto, es abordada mediante la atención médica y de enfermería, obstetricia en este caso, y por trabajo social. Nuestra intervención fue para explorar factores de vulnerabilidad, factores protectores. En este caso, ella se encontraba con su pareja, determinamos que era una mujer que había decidido salir de su país con dos hijos, con dos niñas, una de 10 y una de 6 años. Ella nos indica que en busca de mejor futuro para sus hijos. Nació un niño en buenas condiciones, se activaron los protocolos necesarios, se determinó, pues contaba con los recursos necesarios para poder egresar, por lo que ella egresó al albergue que se llama Catén, ubicado en el Carmen de Abrojo. Por nuestra parte, activamos también recursos de la comunidad para apoyarle en cuanto a ropita para el bebé, porque en ese momento ella no contaba con esos recursos. Se determinó que era una familia unida, que está determinada a cumplir su objetivo, que es llegar a Estados Unidos. La Caja Costarricense de Seguro Social dispone del Protocolo Clínico de Atención Integral al Embarazo, Parto y Postparto en la Red de Servicios de Salud, que garantiza el cumplimiento de una atención humanizada, segura, con calidad y digna para todas las mujeres. Este protocolo se rige bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video